Comenzamos la segunda quincena con días muy lindos y hoy el mejor día de la semana, el día miércoles. Seguramente las temperaturas de hoy van a llegar a cerca de 20 grados, 21 grados por la tarde. Así va a estar toda la Patagonia y así la provincia, seguramente en la zona norte van a tener un poquito más de temperatura. Pero hoy es el mejor día de esta semana. Recién se espera algo de lluvia para mañana a la noche, débil. Después nuevamente un mejoramiento, el sábado se espera otra en estabilidad. Pero lo bueno de estos días es que van a ser las temperaturas cercanas entre máxima de 15 y 20 grados. Las lluvias que se van a poder apreciar son las clásicas lluvias de Ushuaia que van a ser momentáneas. Sí, sí, se esperan algunos chaparrones de tanto calor que vamos, para nosotros calorcito que vamos a tener. Esto va a ser mañana a la tarde noche, vuelve a mejorar el viernes, día lindo, agradable, temperaturas muy lindas, alguna nubosidad. El sábado también y ahí a la tarde noche tenemos otra precipitación, pero débil. Y tenemos terminando la semana o comenzando la semana que viene un domingo espectacular, seguro 18, 19 grados y hasta el lunes. Las condiciones buenas van a estar hasta el lunes inclusive. Estas condiciones van a estar muy lindas, se van a poder aprovechar mucho el fin de semana. Pero lo más importante, ¿vamos a tener viento? No, no, no se espera, lo poco de viento que hay es como ayer que hubo viento norte, pero eso levanta las temperaturas. Así va a ser mañana a la tarde, así también va a ser el sábado, pero viento del sector norte que no afecta mucho y hace que las temperaturas se eleven un poquito más, así que nada importante. Gracias. 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 Gracias.